Bienvenidos a jugos y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer el famoso jugo verde que es para perder peso y quemar grasa un jugo bien efectivo y fácil de hacer, empecemos y para hacer este jugo vamos a utilizar un pedazo de jengibre, este pedazo de jengibre es muy importante 2 pepinos y 1 piña, es importante que la piña esté bien madura para que tenga mucho sabor y sea efectiva también vamos a utilizar 2 ramas de apio, lo que vamos a hacer es simple, el pepino lo vamos a cortar y lo vamos a dejar con todo y la cáscara es muy importante que hagas esto y que no lo vayas a pelar para que de esa manera tengas todas las propiedades y sea muy efectivo y este jugo te va a ayudar a limpiar el estómago, a bajar la panza y si lo tomas yo te recomiendo que lo hagas el fin de semana porque eso si te hace ir al baño en el segundo vaso vamos a ir poniendo todo en la licuadora para que de esa manera vayamos avanzando y yo por lo menos lo que hago es este, me lo tomo un sábado por la mañana del primer vaso y a las 2 horas me tomo el segundo vaso y cuando termines de tomarte el segundo vaso vas a empezar a sentir esa necesidad de ir al baño y por esa razón te digo que lo hagas el fin de semana para que tú le cheques que tan efectivo si vas rápido al baño o te tardas más horas porque lo que menos quieres es que te vaya a agarrar la necesidad y que andes en la calle lo mismo vamos a hacer con el jengibre, la diferencia con el jengibre es esta si padeces de la presión alta puedes esquivar este paso pero si no tienes problemas de la presión puedes agregar el jengibre le da un rico sabor y también ayuda a quemar grasa y no es que si no lo agregas no te va a quemar grasa claro que si la piña, el pepino y el apio te va a ayudar a quemar grasa pero el jengibre acelera la digestión y acelera el procedimiento así que yo te aconsejo que lo agregues y todos estos ingredientes son muy fáciles de conseguir y lo que vamos a hacer es esto a la piña la parte de arriba yo la dejo porque la ocupo siempre para mis ensaladas para cuando hago postres la pongo de adorno, no me gusta perderla y lo que vamos a hacer es que cuando peles tu piña tienes que tratar de quitarle los ojitos si sabes que los ojitos son las cositas que vienen como negritas en la piña si se las dejas te va a picar y no quieres que te pase eso entonces trata de quitárselas y como puedes ver esta piña está bien madura y eso es muy importante para que de esa manera te haga efecto rápido si tienes una piña que no está tan madura trata de esperarte unos días y luego lo haces y mira siempre te vas a encontrar con ojitos por acá y por allá trata de quitar la mayor cantidad y si llegas a hacer este jugo por lo menos trata de beberte dos vasos al día por una semana y luego regresa si me cuentas en los comentarios y mira la parte de en medio yo no se la dejo porque pues no tiene sabor, pica y no tiene ninguna función y una vez hecho esto vamos a agregar todos los pedacitos de la piña en la licuadora y esto lo vamos a necesitar agregar junto con un litro de agua y no más vamos a ocupar ese litro de agua porque ese litro nos va a servir para licuar esto en dos partes y como puedes ver ya dividí las frutas en dos partes la primera parte la voy a licuar junto con un litro de agua esta agua que yo estoy utilizando es la normal que es para tomar que es limpia vamos a licuar muy bien todo y estas recetas que les estoy compartiendo son recetas saludables recetas efectivas, recetas sin azúcar más que la natural de la fruta y si quieres visitarme en el otro canal recetas y más tv déjamelo saber en los comentarios que te suscribiste, que me visitaste y que te gustó el contenido les voy a seguir compartiendo todo tipo de jugo y como esto ya está lo vamos a ir a colar yo voy a utilizar un recipiente lo suficientemente grande para que así todo lo que cuele me alcance muy bien y vamos a utilizar una cuchara para hacer esto si tienes extractor de jugo obviamente te vas a evitar este paso la diferencia es que todo lo que voy a colar aquí todo lo que queda en este recipiente lo voy a utilizar para licuar la segunda parte y de esa manera no utilizar agua así que hecho esto nos vamos a licuar en la licuadora voy a agregar la segunda parte y te estoy enseñando todo el procedimiento porque quiero que te quede muy bien y que este jugo te haga efecto recuerda muy bien todo lo que licuaste lo vuelves a agregar y así no utilizas más agua y este jugo queda aún más concentrado no te vayas a hacer este jugo y luego te vas a comer unos tacos trata de acompañarlo con alguna receta baja en grasa ahí tengo algunas recetas en el canal de pollo a la plancha recetas bajas en grasa como de mariscos y así puedes hacer esto aún más efectivo licuamos muy bien y repetimos el mismo procedimiento déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo si me sigues en el otro canal de recetas y más tv y déjame saber qué tipo de recetas quieres que te haga ya esto está casi listo ahora una vez colado todo lo voy a colocar en un pichel y como puedes ver salió mucha cantidad es muy concentrado y es muy efectivo si llegas a hacer esto tómate un vaso en la mañana y el otro vaso a las 2 horas y me vas a contar es súper efectivo te hace ir al baño te limpia el organismo y lo más importante que si lo haces acompañado de una dieta balanceada vas a bajar de peso bien rápido ahora me despido de ti deseándote un bello día y que Dios nos bendiga chao no 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 ¡Gracias!